Los libros con errores serán reenfocados, en congreso se pide infraestructura deportiva incluyente, para burócratas las boletas falsas son prueba de fraude, se invierten más de 4.3 millones de pesos para mujeres de la frailesca. Chiapas es un estado rico en vegetación y cuenta con las herramientas necesarias para tener una buena alimentación que consiste en comer frutas, verduras y proteínas como habas y lentejas, por mencionar algunos. Una familia de bajos recursos puede acceder a una alimentación sencilla que sea rica en nutrientes y proteínas, comprando alimentos que estén en temporada, siendo otra buena opción también la de hacer su propia hortaliza con los mismos alimentos que están en temporada. De esta forma además de tener un consumo personal son más sanos porque son libres de pesticidas. Las hortalizas se pueden hacer en cubetas y se pueden sembrar todo tipo de alimentos. El plan nutricional, mejor conocido como el plato del buen comer, brinda a cada una de las personas la información de los tres niveles de la dieta diaria, así como su importancia. En primer lugar tenemos el consumo de frutas y verduras, después se encuentran los cereales y por último el grupo que incluye legumbres, carnes, huevo y lácteos. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Ericka Herrera. En otra información, el cáncer cérvico-uterino encabeza causas de mortalidad en Chiapas. Según estadísticas de la Secretaría de Salud Federal y Local, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino son las dos primeras causas de mortalidad entre las mujeres. Se estima que un tratamiento completo para atención de cárcel cérvico-uterino, que incluye cirugía, ciclo de medicamentos, eventualmente radioterapia, las consultas médicas durante varios meses. Para observar la evolución, tiene un costo promedio de 300 mil pesos. Las autoridades de salud indicaron que en Chiapas están buscando proyectos para buscar que los costos que se generan por la atención de estos pacientes sean cubiertos por el Seguro Popular de Salud y las familias afectadas no tengan que gastar o vender su patrimonio para pagar un tratamiento. El Hospital de Alta Especialidad Ciudad Salud cuenta con el proyecto de acreditación de servicios para la prevención, detección temprana, tratamiento, control y vigilancia del cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama y del adolescente. Con información de Ana Laura Bondragón, para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Andrélo. La verdad que hay noticias de carácter nacional que posponen a pensar al ser humano y uno de los casos, usted se recordará, fue el secuestro y asesinato de Fernando Martí, hijo de conocido empresario de marca de ropa deportiva a nivel internacional. Y cinco años después del secuestro y muerte de su hijo Fernando, que se cumplieron ayer, Alejandro Martí aseguró que los responsables no son Sergio Humberto Ortiz Juárez, el APA, ni Lorena Lalore, sino que dice que fueron policías judiciales federales y policías del Distrito Federal. ¿Qué tal eso? En aquel entonces, hace cinco años, culparon a una banda de narcotraficantes que era encabezado por Sergio Humberto Ortiz Juárez, el APA, una banda de secuestradores y Lorena González Hernández Lalore. Eso dijo el procurador de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, hoy jefe de gobierno del DF, que habían sido ellos. Bueno, cinco años después rompe el silencio don Fernando Martí y dice, don Alejandro, que no son ellos, que fueron policías judiciales federales y policías judiciales del Distrito Federal. En una entrevista que dio el presidente de México, SOS, al programa EN 15, que conduce Carlos Puig, allá en la Ciudad de México. Dice que el entonces procurador de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, señaló a Ortiz Juárez como líder de la banda de la flor y a la Lore González como encargada de la logística de la organización que secuestró y asesinó a su hijo, Fernando Martí. Insisto, cinco años después, dice que no, que no fueron ellos, que fueron policías judiciales federales y policías judiciales del Distrito Federal. En ese entonces, Eduardo Medina Mora era el procurador general de la República en el gobierno de Felipe Calderón. Bueno, eso va a dar de mucho que hablar en los medios nacionales en las próximas horas, si no, acuérdense de esta situación y van a tomar otro giro las investigaciones de las autoridades federales en este caso. Tenemos información, Chiapas, principal actividad sísmica del país. De acuerdo al Sistema Estatal de Protección Civil, Chiapas es considerado a nivel nacional como un estado activo por sismos, ya que se encuentra en un ambiente tectónico complejo por la interacción de tres placas tectónicas, la Placa de Cocos, la Placa Norteamericana y la Placa del Caribe, y la interacción de estas placas ha provocado una gran cantidad de sismos de diferente magnitud de intensidad desde años históricos. De acuerdo al mapa sísmico del 2011, debajo de la plataforma oceánica se libera mayor cantidad de energía de las regiones Istmo Costa y Soconusco, el municipio con mayor registro sísmico concentrándose principalmente en los municipios de Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Pijijiapan, Huixla y Tonalá. Se han registrado 2.665 sismos en todo el país, de los cuales 827 eventos se presentan con epicentro de Chiapas, siendo el 30% de la actividad sísmica a nivel nacional. Protección Civil Estatal emitió las recomendaciones pertinentes en caso de presentarse un sismo de gran magnitud, de las cuales destacó que es importante platicar en el hogar sobre sismos y otros desastres. También realizar programas de preparación para futuros sismos que incluyan simulacros de evacuación. Para TVO, Noticia el Momento de Cuarto Poder, Daniela López. En otra información, comercio, actividad económica con mayor avance en Chiapas. Durante los primeros meses del 2013, Chiapas tuvo un movimiento económico principalmente en las actividades terciarias relacionadas con los servicios, como es el comercio, alojamiento temporal y transportes. Para las actividades primarias que van desde la ganadería, pesca y caza, y secundarias que son las actividades industriales, como la minería, electricidad de construcción e industrias manufactureras, tuvo un avance paulatino, esto a través de los resultados del indicador trimestral de la actividad económica estatal. Este indicador ofrece un escenario sobre la evolución económica de cada estado, agrupando las actividades primarias, secundarias y terciarias. Es difícil mantener un nivel de actividad económica en los tres sectores, pues la producción, ocupación y el presupuesto son variables en cada estado. De acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el trimestre de enero-marzo de este año, las entidades que en conjunto de sus actividades económicas tuvieron los mayores avances en el ITAE fueron Nayarit con el 6.9%, Oaxaca con el 4.7% e Hidalgo con el 3.3%. Se ubicó por debajo de la media nacional del indicador trimestral de la actividad económica estatal, que fue del 0.8%, porque cayeron las actividades en el sector minero, electricidad, construcción e industrias manufactureras. No obstante, el estado tuvo un avance económico del 1.8% en el sector comercio y de servicios, aunque no impactó en el ITAE total. Con información de Daniela Aguilar, para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, André Ló. En donde quiera se cuece en Abas, como dice el dicho, allá en Tapachula, mire usted, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, José Antonio Cepeda Márquez y Juan Ramón Macario del Rosario, director de Residuos Tóxicos Municipal, fueron acusados de extorsión, abuso de autoridad y lo que resulte en agravio de la Sociedad Cooperativa de Consumo Tablajeros, la Unión S.A. de RLDCB. La demanda penal ante la Fiscalía Especializada en Eritos Cometidos por Servidores Públicos la presentó José Andrés Ruiz Romero, representante y administrador de la mencionada Sociedad Cooperativa, quien precisó que los hechos delictivos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando nos atendieron, dicen los sindicados, funcionarios del Ayuntamiento, y agrega, nos reclamaron un adeudo por usar el basurero municipal y al decirle, explicara, dice, y a qué se refería, cuando habló de un arreglo, fue que pidió 100 mil pesos que pagara rápidamente para que ya no tuvieran los problemas y que esa era la instrucción de su jefe, Cepeda Márquez, como amenazó que no nos quejaríamos porque íbamos a tener problemas, ya que él es el servidor público y puede hacer y deshacer, dice, y al no pagar suspendió el servicio al basurero, a la empresa. ¿Qué tal eso? 100 mil pesos pretendían, ya está la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Eritos Cometidos por Servidores Públicos, y vamos a ver qué pasa, porque hay muchos disque servidores públicos en los ayuntamientos que llegan precisamente para eso, para tratar de hacerse de mulas pedros, para tratar de extorsionar a la gente y hacerse de un dinero ilegal que está fuera de la ley, porque tienen la obligación de responder a las necesidades de la ciudadanía. Bueno, vamos a ver qué sucede allá en Tapachula con esta situación, mientras aquí le decimos que se da apoyo para nuevas agroempresas en el estado de Chiapas. Nueve grupos de jóvenes fueron beneficiados con la derrama millonaria en el campo que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, quien hizo entrega de 49 millones de pesos del programa Joven Emprendedor en la entidad. El apoyo es para iniciar agroempresas. Para este apoyo, antes pasaron por un procedimiento denominado Proyecto Escuela por seis meses, en donde desarrollaron su proyecto para realizar un plan de negocios. El secretario del campo, Julián Azar Morales, exhortó a los beneficiados a multiplicar los recursos. Además, agregó que es una palanca para generar empleos. La directora general de Desarrollo Agrario de la SEDATU, Mayra Giselle Peñuelos Acuña, dijo que estas acciones son respuesta a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los beneficiados recibieron cheques que van desde los 2 a los 6 millones de pesos para consolidar y detonar agroindustrias en diversos giros como jitomate, ganadería, maíz y hortalizas. Con información de El Amnáfate, para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Jonathan Cervantes. Es un problema la falta de empleos en estados como Chiapas, y pues prácticamente en promedio, egresados consiguen empleo a un año de terminar su carrera profesional. Datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social indican que uno de cada dos chiapanecos egresados de instituciones de nivel superior logra conseguir trabajo en menos de un año de haber egresado. Anteriormente, lo que se aprendía a hacer en la universidad era útil para toda la vida profesional. Hoy en día, el hacer cambia constantemente, por lo que el estudiante debe de recibir una educación integral, de calidad y estar aprendiendo continuamente. Asimismo, la movilidad laboral estatal durante los últimos cuatro años ha causado que tres de cada cinco personas se encuentran en labores distintas a las de su profesionalización. Bajo esta perspectiva, el principal objetivo de las instituciones formativas es instruir a sus alumnos bajo un esquema de profesionalización para la correcta y pronta inclusión laboral, con base en la competitividad que existe entre los egresados de las diversas universidades de Chiapas. Para TVO, noticia al momento de cuarto poder, Jonathan Cervantes. Primero de agosto de 2013, vamos a ver cómo amanece la ciudad capital, Duxa Gutiérrez. Amil, buenos días. Carlos César, muy buenos días. Este jueves, esta mañanita de jueves, pues estamos, Duxa Gutiérrez está con las calles tranquilas. Aquí relativamente, ya que en este momento el único reporte, bueno, uno de los únicos reportes de vialidad donde hay un poquito de tráfico es en el crucero del boulevard Laguitos y el libramiento norte. Esa carretera que conduce hacia el municipio de San Fernando, en este momento se está reportando mucha carga vehicular en este momento, principalmente en el sentido del camino que lleva hacia el norte de la ciudad, es decir, todo lo que es el libramiento, repito, es el crucero de Laguitos y el libramiento norte, Carlos, en este momento. Un poquillo también, por ende, por ende, es el boulevard que está atrás, el crucero del boulevard Vicente Fox y libramiento norte, Carlos. Y también en la zona de la viana cazadora, en esas mediaciones, en lo que es la Andrés Sierra Rojas y la novena sur, así como el crucero de la arena cazadora y el boulevard Ángela Vino Corso, también hay un poquito de carga vehicular en este momento. Es transitable, pero hay que tener paciencia si hay un poquito de carga vehicular en ese momento, embotellamiento debido al ingreso de los vehículos. Y lo que corresponde a la novena sur, Carlos, es por un encharcamiento que existe en ese momento. Es un problemita de fuga de agua que está ocasionando que los vehículos se detengan momentáneamente, ocasionando un pequeño embotellamiento hacia el centro, hacia el crucero de Diana Cazadora. Ese es el detalle que existe en este momento. Y hablando de seguridad, Carlos, los habitantes de las colonias Caminera y Colonia Santa Ana están denunciando que se ha incrementado un poco la inseguridad en esas colonias, por lo que están pidiendo más patrillajes por parte de la policía, ya que últimamente se han registrado muchos hechos de delictivos por parte de cantoneros que ya no respetan que los habitantes estén dentro, estén pernotando en sus domicilios, y estos de repente escuchan pasos en la azotea, pasos en el patio, y cuando no hay ningún habitante, pues lógicamente entran y hacen de las suyas. Están solicitando a la policía más vigilancia, más recorridos de patrullas, sobre todo en las horas críticas de la madrugada. También están solicitando limpieza frecuente del parque, puesto que hay tantos, muchos montones de basura que ahora sirven para que se escondan los maleantes, ahí aseguran los colonos, también están solicitando que se dé seguimiento y se investigue los casos ya reportados. En ese sentido estamos entendiendo, Carlos, que ya la autoridad tiene conocimiento de este problema en estas colonias, y por lo que los colonos están esperando que las autoridades actúen, ya que aseguran que el parque es un lugar muy valioso para ellos, es un espacio de esparcimiento familiar, donde acuden niños jóvenes a jugar, o hacer algún deporte de personas de distintas edades. Y se espera que en este momento, Carlos, la organización Dos Valles Valientes, cambiando de tema, pues bloquearán las carreteras en La Falesca, en el desvío Zaragoza, lo que es el crucero de la carretera Villaflores Coita, Villaflores Tuxtla, vía Suchiapa, estará tomada, el crucero de elegido La Independencia, en la Concordia también, y el tramo carretero que conduce al municipio del Parral, estos tres cruceros serán tomados a partir, bueno, ya están, se supone que ya están, desde las nueve de la mañana, van a protestar en contra de la Comisión Federal de Electricidad, estamos hablando de esta organización llamada Dos Valles Valientes, Carlos. Lo encabeza mi paisano Amin Cholat Mansur, que pues con manifestaciones no van a lograr nada, lo que vendía, lo que sería bueno, es la instalación de mesas de trabajo, en donde los diversos sectores de la sociedad, los diputados locales, diputados federales, y senadores hicieran alguna propuesta a la Comisión Federal, porque esa es una cuestión de reformas en materia constitucional, para que a Chiapas se le dé una preferencia en cuanto a las tarifas eléctricas por la aportación que hace al país, independientemente de que aquí sale parte de la energía que va a Centroamérica, y pues el consumo aquí es muy elevado, sobre todo en los domicilios, en un estado tan pobre como la entidad, y sobre todo en las comunidades chiapanecas, en donde pues hay poca actividad agropecuaria, ¿no Amin? Sí, así es Carlos César, pues esperemos que las autoridades pues escuchen estas peticiones de estos inconformes, de estas personas disidentes, pues lógicamente Carlos sabemos cómo se las vale pues la Comisión Federal de Electricidad para incrementar su tarifa, tenemos conocimiento aquí, incluso en Tuxla Gutiérrez Carlos, me ha tocado reportear el caso de familias muy pobres, que solamente tienen dos o tres focos en su vivienda, y les llega un recibito de más de mil quinientos pesos, ¿cómo la ves Carlos? Oye, que se la cobren a los trabajadores de la Comisión Federal, porque me consta, tengo conocidos ahí en la Comisión, no pagan, ellos no pagan el servicio de energía eléctrica, y no sé si se lo carguen a los ciudadanos como un incorriente, pero los sindicalizados, los trabajadores de la parte estatal, no pagan el servicio, ¿no? Así es Carlos César, y hablando de denuncia ciudadana también, y de luz precisamente, fíjate que este bulevar, el bulevar que en diciembre de 2011 apenas fue inaugurado, el bulevar Luis Vega... Calderón Vega, exactamente, en la carretera a la colonia Zapata, la zona sur poniente, rumbo a la escuela veterinaria, no hay luz, Carlos, no hay luz, nada más los residentes pues vivieron, vivieron, vieron un bulevar iluminado solamente uno o dos meses, desde los, ¿quién será? Enero y febrero de 2012 únicamente, y posteriormente, desde ese momento hasta hoy, pues no hay luz, no hay luz, han ocurrido accidentes, atropellamientos, choques, debido a ese problema, no hay luz, y también actos de inseguridad, sobre todo, en las mediaciones de protección civil, hemos registrado hechos de ese tipo de inseguridad, que hasta ese momento, las autoridades del Ayuntamiento aseguraron que el problema fue porque les robaron el cable, que da mantenimiento de energía eléctrica a este bulevar, estamos hablando de casi 5 o 6 kilómetros, que no tiene luz todo el bulevar, y recordemos que el punto final de este bulevar, pues se encuentra, en ese punto se encuentra la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos. Bueno, ahí está el reporte de mi compañero Amir Hernández, nos decía que fue robado el cableado de este bulevar Luis Calderón Vega, allá por el aeropuerto de Terán, la base aérea de Terán, y también le decía que pues esto prácticamente si fue robado, que lo repongan y que le den luz a los ciudadanos de esa parte de la ciudad, independientemente de que si se lo robaron es porque hay inseguridad, y si hay inseguridad es que porque la policía municipal no está funcionando, sin embargo, pues es importante que se reestablezca la energía eléctrica en la zona, tomando en consideración de que pues hay muchos accidentes, como decía mi compañero Amir, y hay muchos robos a casa habitación en esa zona. Bueno, déjeme comentarle, este no es un chiste, es de verdad, hubo un congreso latinoamericano de payasos allá en Guatemala, y déjeme decirle una cosa también, que los ganadores fueron payasos de Chiapas, de Tapachula, que se obtuvieron el primer lugar en este encuentro, participando con países como Perú, Chile, Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, o sea, no estaba fácil, así que le digo, no son payasadas, ni es chiste, payasos de Tapachula, se trajeron el primer lugar en el congreso latinoamericano de payasos realizados allá en Guatemala, Blin Blin es el payaso que se trae el primer lugar para Chiapas, y entre todo lo que existe en las noticias, pues alguna noticia buena, tiene que haber, que es esta de los payasos chiapanecos, que obtuvieron el primer lugar en el congreso latinoamericano de payasos allá en Guatemala. Amir, entonces decíamos, ¿ya no está? Ah bueno, se cortó la comunicación y se retiró, pero ya avanzamos bastante en ese aspecto con mi compañero Amir Hernández, en otra información, libros con errores serán reenfocados a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública busca convertir el error en un acierto, para aplicar una dinámica de aprendizaje, por lo que se espera generar una dinámica donde los niños identifiquen ellos mismos los errores ortográficos, para que se les dé un reconocimiento al final del ciclo escolar. En Chiapas serán distribuidos más de 8.596.000 libros de texto gratuitos en primaria y secundaria, en los que se han detectado los 117 errores de ortografía, y aunque ya están identificados los errores, se omitirá la información para no mermar el esfuerzo de la nueva actividad. Los libros de texto deben ser revisados por una comisión de correctores de estilo, sin embargo, no se hizo con la eficacia requerida, y resultaron en los 117 errores identificados. Los libros ya estaban listos para su distribución, actualmente se está terminando la distribución a nivel nacional de más de 25 millones de libros. Con información de Lam Náfate, para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Erick Herrera. En el Congreso del Estado se pide infraestructura deportiva incluyente. Con la aprobación del punto de acuerdo remitido por el Grupo Parlamentario del PAN, la Comisión Permanente de la 65 Legislatura realizó un exhorto al Gobierno del Estado y los ayuntamientos de Chiapas para adecuar las instalaciones deportivas existentes y las que están por ejecutarse de acuerdo a las necesidades de la población discapacitada. Durante la exposición de motivos, informaron que de acuerdo a los presupuestos del orden federal, Chiapas recibirá alrededor de 151 millones de pesos en el 2013 y se invertirán en distintas obras deportivas. Por otra parte, el Gobierno Municipal de Copainalá, encabezado por René Cortázar Archila, solicitó autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio de 1.993 metros cuadrados que será donado al Jardín de Niños Melchor Ocampo, petición que fue turnada a la Comisión de Hacienda. Asimismo, el Ayuntamiento de Las Margaritas pidió la desincorporación de un terreno para el Instituto de Salud de Chiapas establezca un centro de salud en esta demarcación, lo cual también fue turnado a la Comisión de Hacienda. La solicitud al Gobierno de Capetagua, a cargo de Aurelio Agustín Guarante Sovalle, referente a la baja de ocho vehículos del patrimonio municipal, también se remitió al organismo hacendario para su dictamen. Finalmente, la Comisión Permanente respaldó un segundo punto de acuerdo para que la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014 y las siguientes iniciativas anuales de presupuestos de egresos que se presentan al año 2018, el Gobierno del Estado incluya un presupuesto que garantice el cumplimiento del Convenio de Fondos Concurrentes para la prevalencia de los servicios ambientales de las cuencas tributarias del río Grijalva, misma que fue valorada como de urgente u obvia resolución. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. Estoy checando una nota que da a conocer el Secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, dice que el chantaje y la presión debe ser parte del pasado en Chiapas y que quien cometa un delito tendrá una cuenta pendiente con la ley. Reprobó los bloqueos de las carreteras y señaló que este tipo de acciones representan un delito que atenta contra el derecho de terceros, y es cierto, cuando hay bloqueos los ciudadanos no tenemos culpa de eso, pero sufrimos las consecuencias. Dice que todos los ciudadanos pueden manifestarse pacíficamente, ya que es un derecho que forma parte de sus garantías individuales. Lo que no es correcto ni legal es que bloqueen las vías de comunicación como medida de presión, pensando que de esta manera sus demandas serán resueltas. Y es que hay dirigentes sociales que a través de la presión y el chantaje pretenden obtener recursos económicos y prebendas políticas y ojalá se ponga un alto a este tipo de acciones y sean encarcelados estos oportunistas. En otra información, para los burócratas, las boletas falsas son pruebas del fraude. Más de 4.000 boletas electorales fueron descubiertas en las oficinas centrales del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que presuntamente sirvieron para que a Aricel Hernández Moreno se le otorgara la constancia de mayoría de las elecciones internas. El hallazgo aumenta las evidencias sobre el fraude del que se acusa Ricardo Cruz Cuello, que es el secretario general del Sindicato y presidente del Comité Electoral al mismo tiempo, para imponer a Aricel Hernández Moreno, candidato de la Planilla Blanca, como su sucesor en la dirigencia sindical y así ocultar supuestos malos manejos de las aportaciones de los trabajadores. Un día después de las elecciones del 24 de julio, Ana de Lourdes del Socorro Coutinho Hernández de la Planilla Verde se adjudicaba la victoria con 747 votos y 78 más a su favor que fueron anulados, contra 746 de Hernández Moreno. A pesar de lo anterior, Cruz Cuello nombró vencedor al candidato de la Planilla Blanca, hecho que provocó la movilización de los trabajadores y que continúa hasta que se reconozca como nueva dirigente a Coutinho Hernández. Con imágenes de Juan Carlos Vázquez, para TVO nos dice el momento del cuarto poder, David Noral. Se imaginan ustedes boletas falsas hasta en la elección de dirigentes sindicales. Insisto, el sindicato de burócratas son miles de sindicalizados existentes quienes aportan su recurso de cuota, que se lo descuentan vía nómina, y el ahorro que ellos mismos emiten también, que se les entrega a final de año. Pero son dineros de los cuales hacen y deshacen los dirigentes sin informarles en qué se invierten. Entonces se ha convertido en un botín de dirigentes y todo mundo busca ser el dirigente precisamente no por servir a sus compañeros y mejorar sus condiciones laborales y salariales, sino para ver qué agarran dentro de ese fondo económico importante que existe dentro del sindicato porque no le dan cuenta de nada a nadie. Así que ahí está el problema y siguen las manifestaciones en contra de la imposición de un dirigente que más de 20 años, como hemos dicho en este espacio, no ha trabajado su plaza y se ha presentado a cobrar con qué calidad moral va a dirigir a sus compañeros si nunca se presenta a sus labores. En otra información se invierten más de 4.3 millones de pesos para mujeres de la frailesca. Un total de 4.338 mujeres en situación de pobreza de la región frailesca recibieron más de 4.3 millones de pesos en créditos de manos del gobernador Manuel Velasco Coello. También se entregó fertilizante a cerca de 6.300 productores de maíz y paquetes tecnológicos a 1.500 agricultores de la Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero con una inversión total de 8 millones de pesos. En el rubro de seguridad, el mandatario estatal otorgó polizas a elementos de la Policía Municipal, acción que redundará en la calidad del servicio que prestarán a la ciudadanía. Bueno, vamos a ver ahora cómo amanecen las distintas ciudades y estados del país. Vamos al reporte del clima. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de Gil allá en el Pacífico, muy pero muy retirado de las costas nacionales. Actualmente es un huracán y que continúa su desplazamiento hacia el poniente, por supuesto, alejándose de las costas nacionales y nunca ha representado mayor peligro. En tanto que la onda tropical número 11, observe usted, en el poniente del mar Caribe, sigue su viaje hacia el occidente y mire usted, tendrá que ir viajando hacia la península, con rumbo hacia la península de Yucatán y esta condición, bueno, pues dará lugar precisamente a ese incremento de nubosidad y desde luego precipitaciones fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También el arribo de humedad sigue desde el Pacífico principalmente hacia el sureste, hacia el sur, hacia el centro, incluso el norte del país también se ve beneficiado por este torrente de aire, aire bastante húmedo, y del Golfo de México otro poco. En fin, esperaremos precipitaciones de fuertes a muy fuertes en el sureste, principalmente muy fuertes en Chiapas. Habrá algunas también muy fuertes en el Estado de México, al igual que en Michoacán, en algunos puntos del centro fuertes, el sur también fuertes las precipitaciones, y no se diga en Chihuahua. Chihuahua también precipitaciones fuertes se siguen esperando. En el resto de la mesa del norte, de ligera a ocasionalmente moderada la precipitación, y le puedo yo decir que las temperaturas se mantienen en muy elevados valores en el norte del litoral del Pacífico, de hasta 40, 42 grados allá en Hermosillo, con las precipitaciones que ya hemos indicado. En el Pacífico medio, temperaturas que van desde los 30 hasta los 34 grados. En el sur del mismo litoral, observe usted, el bello puerto de Acapulco de 32 a 34, e incluso hasta 35 grados, y las precipitaciones se siguen dando fuertes en esta región del Pacífico Sur y en Chiapas, ya sea usted, muy fuertes. En la península de Yucatán, fuerte la precipitación, temperaturas que van de 31 a 34 grados, en la mayor parte de esta región, que es un ambiente realmente muy cálido, ligeramente húmedo. Precipitaciones también en lo que es el litoral del Golfo de México, ligeras en Tamaulipas, fuertes en el Estado de Veracruz, al igual que en Tabasco, y temperaturas que pueden llegar, como se observa, de 32, 34 hasta los 36 grados. En la mesa del norte, precipitaciones en todos los estados del norte de la República Mexicana, en Chihuahua fuertes, ligeras amodadas en el resto del norte, temperaturas que van de cálidas hasta muy calurosos en puntos dispersos del norte, que incluso habrá algunos lugares que se acercan a los 40 grados, como es Piedras Negras. En el centro de la República Mexicana, de templado a caluroso el ambiente del centro del país, con precipitaciones que van de muy fuertes en el Estado de México, fuertes en la capital del país, fuertes en el Estado de Morelos, en el resto del centro, de ligera a moderada la precipitación, se espera para este mismo periodo. En la Ciudad de México, para este jueves, viernes y sábado, o sea usted, nuevamente, nubosidad, principalmente después del mediodía, se incrementará la nubosidad con precipitaciones de moderadas a fuertes, la temperatura máxima de 24 a 26 grados, la mínima de 11 a 12 grados, y vaya, pues esta es la condición que se presenta en todo el territorio nacional. Es lo más importante. ¿Qué les puedo decir? Que echa a perder el apellido Martínez, este Osvaldito. Falló el penal ya en el tiempo de compensación, el jugador americanista. Un buen partido, dominó gran parte del encuentro del equipo León, pero finalmente empataron a uno allá en el Nou Camp y el América dejó ir sus primeros tres puntos como visitante con este penal que ya sobre el tiempo de compensación marcaron en el colárbitro, el árbitro más bravo del fútbol mexicano, que por cierto anduvo tranquilo el día de ayer. Déjame comentarle también los resultados de la doble jornada de la Liga Apertura. El Cruz Azul y Chiapas, Jaguares Verdes de Chiapas, empataron a uno, el Atlante y el Atlas empataron a uno, Tijuana le ganó 1 a 0 al Pachuca, las Chivas perdieron 2 a 0 con el Veracruz como locales, el Toluca y los Pumas empataron a cero, el Puebla y el Santos empataron a uno, el Tigres perdió el local con el Morelia dos goles a uno, y como ya les decía, el León y el América empataron a uno. Y pues el Veracruz, aunque usted no lo crea, va en primer lugar de la tabla con 7 puntos, y abajo el León con 7 puntos también empatados a 7, con diferencia de goles 2 el Veracruz arriba, después le siguen con 6 tantos el Morelia y el Pachuca, después vienen con 4 el Querétaro, los Xolos, el Santos, el Toluca y el Cruz Azul, con 3 puntos, los Jaguares de Chiapas, el Puebla, con 2 puntos, el Atlas, el Monterrey y los Pumas, y con 1 punto, América, Guadalajara y Atlante, y los Tigres con 0 puntos, esto en lo que es la jornada 3 del torneo de liga del fútbol mexicano. Así que, muy buenos encuentros, muy parejos. Y ahora vamos a la portada y contraportada de hoy, el periódico Cuarto Poder, en cuestiones económicas, la artesanía, otra riqueza chiapaneca, es la fotografía de portada, la fotografía principal. El Infonaví dice que están a la venta, 20.000 casas abandonadas, programa piloto permitirá, dice a trabajadores afiliados, obtener vivienda a precios accesibles, descuentos de entre 5% y 25%, anuncia el director general, Alejandro Murat. En Chiapas, uno de cada dos egresados consigue empleo, aproximadamente 60%, al no encontrar trabajo, rápidamente busca oficios distintos a su profesión. En 2013, el comercio, actividad económica que crece en Chiapas, apoyo a mujeres en pobreza, dice el gobierno del Estado, se impulsan acciones y políticas públicas, para fortalecerlas y apoyarlas, afirma Velasco Cuello, gobernador del Estado, quien entrega más de 4.000 créditos, allá en Villaflores. Lo que ya le comentábamos, en la contraportada, las chivas en caída, el colombiano Cristian Marrugo, hizo un espectacular gol, en el minuto 5, y Ángel Reina al 89, para que el Veracruz les ganara, dos goles por cero, de visitante. En la gimnasia Montreal, 1976, Nadie, como Nadia, el 31 de julio de ese año, la jovencita de 14 años, conquistó al mundo, logrando la calificación de 10, en la gimnasia, se trata de Nadia Comaneschi. Y lo que ya le decíamos también, los resultados, León 1, América 1, Toluca 0, Pumas 0, Pueblas 1, Santos 1, Querétaro 3, Monterrey 3, Tigres pierde 2 a 1, con Morelia. En la región de Mezcalapa, cinco detenidos, en un operativo conjunto, en Tecpatán, fueron aprendidos, aprendidas cinco personas, encartadas armas y droga. En Chicoacén, decomisan 300 dosis de cocaína, policías estatales preventivos, localizaron un vehículo, Nissan, estaquitas con placas, NK 9178 de Michoacán, iban dos personas, a quienes se les encontró droga, y allá en Reforma, mató a familiar por tierras, miren ustedes, se siguen matando a los campesinos, por tierra, Román Bolayna, asesinó a Guadalupe López, quien se interpuso, entre la escopeta, y su marido, así que, se matan por tierra, todavía, en Chiapas. En la sección de opinión, hoy están, Mario Ruiz Redondo, Federico Álvarez del Toro, Jesús Belmond Vázquez, su servidor, Carlos César Muñoz Martínez, Julio Hernández López, el maestro Catón, y Rafael Loret de Mola, esa es la información, que tenemos para usted, el día de hoy, y como siempre, lo invitamos a que esté pendiente, de nuestras secciones, y de nuestra programación, aquí, en TVO, Cuarto Poder, Noticias al Instante. Es todo, buenos días, hasta mañana. Noticias al Instante.